Estrella de la noche Tú serás la compañera fiel de mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Bajo la dolorosa ternura del amor Estrella de la noche Tú serás la compañera fiel de mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Bajo la dolorosa ternura del amor